Hola Hola Qué extraño Llevaba tiempo que no sabía nada de ti Bueno, ya sé que trabajamos juntos Pero ya casi no hablamos Lo sé ¿Cómo has estado? Mal ¿Por qué? Muy mal desde que te fuiste ¿A qué te refieres? A que no lo entiendo Por más que me la paso pensando, no lo entiendo ¿Qué lo entiendes? El ¿Por qué ahora somos unos desconocidos? No sé por qué 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 Tú sabes lo que digas de mí No sé por qué No sé por qué Me enloquece tu mirada No se quiere enamorar De eso ella está retirada Y la puedo molestar Conmigo se se mezclaba Práctico sin amarrar Práctico sin amarrar Práctico sin amarrar No sé por qué No sé por qué No sé por qué Tú lo sientes dentro de mí, no sé por qué Mírala bien, tú sabes que yo te quiero Yo jamás nunca te olvido, yo soy tu secreto Vaya que alguien te enamora, guarda tu corazón Guarda tu corazón, guarda tu corazón Hay tus errores, cuando yo te necesito Cuando va a regresar, yo te amo más a ti Tú eres mi bella ángel, tú siempre eres mi flor El día que yo me muera, jamás nunca te olvidaré No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué Tú lo sientes dentro de mí No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Tú sabes lo que digas de mí No sé por qué 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 No sé por qué